Bueno, muchas gracias. Vamos, rapidito, picadito y al pie, vamos. Bueno, con Camila Pericé, saliendo del estreno de prensa, esta maravillosa comedia. Qué divertida, ¿no? Maravillosa, más teótico. ¿Cómo estás vos? Es espectacular. Yo, pues, es que estoy muy contenta, porque normalmente las funciones de prensa las hacen que se guiarte tanto. Pero se han muerto de la risa todos y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Muy contenta, estoy muy feliz. La verdad es que se te vio tranquilísima arriba del escenario. Sí. Después de tanto tiempo de volver a tu país a hacer esta obra, ¿cómo te sentiste? Y es así, ¿cómo vos me viste? Feliz. Feliz que mate, porque con los nervios lógicos.